Estancia de bronce abierta solo hacia el cielo Sin embargo, el poderoso Zeus vio un día a la joven y se enamoró de ella Así que se transformó en una lluvia de oro Ese ya sale hace tiempo, eh Y ella vio a luz A Perseo ¡Lo sabía! El rey Acrisión no se atrevía a matar al niño por miedo a ofender a Zeus Así que metió a su hija y a su nieto en una caja de madera Y los lanzó al mar para que se ahogasen ¡Qué horror! ¡Pobre Perseo! Vale Dictis, un amable pescador, rescató a Perseo y a su madre, Danae, en la isla de Serifos Allí crió a Perseo como si fuese su propio hijo ¡Qué suerte! ¿Ayudaron los dioses? Puede Perseo aprendió a nadar, a cabalgar, a pelear y a ser bueno y justo Aunque su padre solo fuese un humilde pescador Yo también sé hacer esas cosas ¡Bien por ti! Salvo nadar, o ser justo Silencio El caso es que el hermano de Dictis era el jefe de la isla Otro bicho malo ¡Qué rata! Polidictis, el cruel rey de Serifos y hermano de Dictis decide casarse con Danae Noble y además todavía hermosa Pero Perseo sabe que su madre no desea este matrimonio Como Dictis no consigue detener a su hermano Perseo se ve obligado a interferir ¡Esa es tu tarea, Cristos! Yo impediría que te casases con un rey apestoso El cruel y apestoso rey se enfada mucho Para deshacerse de Perseo, Polidictis le propone una tarea imposible Demuestra tu valor y tráeme un regalo de boda digno Dijo el rey Matando a un gran monstruo ¡Lo sabía! ¡Shh! Calla, yo también Perseo consigue el vellocino de oro de un monstruo cuya mirada Sí ¿Qué es un vellocino? ¿Qué es un vellocino? No me acuerdo que es un vellocino ¿Alguien sabe que es un vellocino? Sí, tiene toda la pinta A ver Suena raro, así que será eso A ver, voy a mirarlo ¿Qué es el vellocino? ¿Qué es el vellocino? Vale El vellocino De oro Que me quedo así pensando Es de De la historia de Hasson No Sabes Que el vellocino dorado es Solamente de un carnero volador Y alado Polidectes le pidió a Perseo Que le trajese la cabeza de Medusa La gorgona cuya mirada Convertía en piedra A cualquiera que la contemplase Polidectes estaba seguro De que Medusa acabaría con Perseo Que canalla Pero el malvado rey Ignoraba que Perseo Contaba con el favor de los dioses Hermes lo obsequió Con unas sandalias aladas Y una hoz Y Atenea Le dio un escudo de bronce pulido Como un espejo Perseo voló hasta la guarida de Medusa Usó el escudo para mirar su reflejo Y le cortó la cabeza Con la hoz de Hermes Al morir De su cuello cercenado Surgió el potro alado Pegaso Al volar de vuelta Nosotros tenemos el mejor Tenemos alegaso Andrómeda encadenada En los acantilados de Etiopía Esperando a ser sacrificada Al monstruo marino Ceto Utilizando la cabeza de Medusa Lo convirtió en piedra Rescató a Andrómeda Y la desposó Chúpate esa Ceto Cuando regresó a su hogar Vio que el rey Polidectes Perseguía incansable a Danae Discutieron Y Perseo le enseñó al rey Su regalo de bodas Al ver la cabeza de Medusa Polidectes se convirtió en piedra ¡Sí! Perseo viaja hasta Argos Con su familia Y un día decide competir En unos grandes juegos atléticos Lanzó el disco Con tanta fuerza Que llegó hasta las gradas Y alcanzó al rey Acrisio De esta manera Perseo habría matado a su abuelo Cumpliendo así la profecía ¡Hurra! No puedes huir de tu destino Al final Perseo y Andrómeda Se establecieron en Micenas como reyes Y tuvieron siete hijos Y dos hijas Los Perseidas Has contado la historia muy bien Ya no la voy a olvidar Es la mejor Quiero contársela ya a mis amigos Vaya, gracias No he podido evitar Escuchar el final de tu historia Muy inspiradora Portadora del águila Gracias Le conté la historia de Perseo A mi tutor Y dice que nunca la he escuchado Mejor contada Nuestra madre está encantada Olé Olé Lo peor es que no tenemos todavía Al culpable Al rey chungo Si no Y si sabes buscar Lo encuentras incluso más barato Que es lo mejor de todo Es por lo que Ahora que estoy en PC He vuelto a poner lo de los juegos Porque es que Es Hay Es muy fácil Encontrar juegos Muy baratos Y en Xbox También Vengo a enfrentarme a los reyes ¿Lista para recuperar nuestras tierras? Claro Pero mi propósito es derrotar al rey del culto Estoy orgullosa Cassandra Pero ya tienes bastantes pruebas para acusarlo Creo que sí Claro Reuniré a los éforos Nos vemos en el trono ¿Los éforos? ¿Ya no te acuerdas? Bueno Eras pequeña Entre los espartanos Se eligen cinco éforos Tienen más poder incluso que los reyes Deberás convencerlos Para liberar Esparta del culto Nos vemos en el trono ¿Por qué nos hacéis esperar? Perdonad la espera ¿Has reunido a los éforos? Has tenido que lograr algún triunfo Para que te adoren de este modo Traigo una corona para Esparta Aunque la he tenido que ganar en los juegos Muy bien ¿Y nuestro campeón de Pancracio, Testicles? Sufrió un accidente en el mar y no pudo luchar Los juegos son lo de menos Y Beocia Estentor y yo vencimos a los atenienses No hay nada de qué preocuparse Si solo traes buenas noticias ¿Por qué llamas a los éforos? Nos mencionaron graves acusaciones ¿Acusaciones? ¿Contra quién? A ver No finjas que no lo sabes Contra ti, Pausanias Esparta debe librarse de Pausanias Mientras pueda Pertenece al culto de Cosmos Y nos ha traicionado ¿Culto de Cosmos? ¿De qué estás hablando? Será una broma, ¿no? Aquí tengo las pruebas La prueba está ahí mismo Es obvio que es culpable Esto no prueba nada Los éforos solo tratan asuntos serios Esta falta de pruebas Es una pérdida de tiempo Y un insulto a los tronos de Esparta Quien acusa falsamente Merece recibir un castigo ejemplar Para todos los demás insensatos Le he enseñado mal Soy su madre Castigadme a mí en su lugar Te dejamos presentar tus pruebas Te invitamos a una audiencia real ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Tú qué opinas, Arquídamo? Casandra y mi rina de Ajíada Estáis malditas Que la cripteía os persiga Y los hilotas os arranquen la carne Bien Sabia decisión Esta vez no hay máscara ni capa negra Que te salve Estabas allí En Delfos Mater Pausania se ha delatado Antes de que me sacaran de ahí Así que es el rey del culto Debemos encargarnos de él Lo antes posible Lo haré Cuando acabes con él Ven a casa Será un placer Ares me ha elegido Para dar gloria a los espartanos Solo puede quedar uno Ok Ya solo quedarían dos Pausanias pertenece al culto de Cosmos Tendré que matarlo yo misma Hola buenas hola hola es de noche y tengo más bufos que yo que sé hola 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 muerto muerto hola 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 ¿Te refieres a Deimos? Sí, eso se rumorea. Una fuerza de la naturaleza en un mortal, capaz de arrasar con cualquier soldado. Si Deimos está en Pilos, hay que detenerlo. Te esperaré en el barco, pero corre. Hay espartanos muriendo a cada instante. Alexios está en Pilos. Tienes que traerlo, Cassandra. ¿Traerlo? Tenemos un hogar. Seremos una familia. Aún estamos a tiempo. Haré lo que pueda, Mater. Pero no prometo nada. No, no digas eso, aún no. Lleva mucho tiempo con el culto de Cosmos. Ya no razona. ¿Acaso no vale la pena intentarlo? ¿Y si no puedo salvarlo? Lo habremos intentado. Lo dábamos por muerto. Me niego a rendirme. Haré lo que pueda. Debo partir hacia Pilos. Buen viaje, Cassandra. Vale. Que por cierto nivel 70 Eso quiere decir que mejoramos las cosas Vale Mejora esto Mejora esto Mejora esto Mejora esto Mejora esto Mejora esto Bueno Que tengas buen día Se ha intentado Mejora esto Mejora esto Mejora esto Vale Estamos tan cerca de terminarlo Y al mismo tiempo Tan lejos Mejora esto Mejora esto Porque hay que recordar una cosa Todavía tenemos la misión De los polemarcas De los polemarcas Y no me acuerdo en cual En una sí que está más cerca de terminar Pero en otra no Así que lo que haremos No No ¿Qué pasa? Vamos a pillar un poco Lo que viene a ser comodidad ¿Vale? 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 Ok, vamos a ver. No puede ser bueno para el terreno. La tierra está manchada. No puede ser bueno para el suelo. Me parece que la única manera de erradicar esta plaga es quemarlo todo. No puede ser bueno para el terreno. No puede ser.